Carnal, por 5 mil baros, ¿te atreverías a intercambiar parejas un minuto en el paraíso? No, no está bien. Vale, carnal. Disculpen, por 7 mil pesos, ¿se atrevería a intercambiar parejas un minuto en el paraíso? A ti te tocaría con ella y a ti con el mamado. 7 mil barotes. Es solo un minuto. ¿Qué dice la gente? Ya salió. Bueno, porque lo miro como que pensativos, le subo a 10 baros. Que se lleven 5 y 5. 5 y 5, ¿qué dice? Ya no me va a estar en ti, ¿eh? Sale. ¡Sí! Ario, a ver, vénganse para acá, pues. Ario, pues. A ver, ¿quién va a ir primero? Porque lo miro como que decís. Ella, ella, no, 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 ella, ella. ¿Tú primero? Dale, que se ve a ella. Ok, pues. ¿Cuánto llevan? ¿Cuánto llevan de relación ustedes? 9 años. 9 años, ¿casados? Sí. Ok, entonces primero ella. Ok. Sin reclamos. ¿Sin reclamos? Sí, sin reclamos, dices. A ver, venga para acá, venga para acá. Mira que ni le pensó, no, no, no. Ni le pensó, no. A ver, ánimo, ánimo, cuenta. En cuanto cierre, empieza el minuto, ¿eh? Vale, vamos a comenzar. Ya. ¿Qué sientes, carnal? Espérate. No, no, está cabrón, ¿no? ¿Algún día pensaste dejarla besar a alguien? No, no, no. Ay, es que me da pena. ¿Por qué pena? No pasó nada. Sí, sí, sí. ¿Por qué pena? A ver, cuéntame. Pero mira, te va a tocar ella después. Vas a aprovechar. Sí, desquítate, carnal. ¿Qué dice la gente? ¿Que se desquite? Sí. ¿Qué? Qué mal, pues. Mira. ¿Sí se está dando machín o qué? Ah, está platicando. Ah, está cotariano. No, ah, no, no, eso no cuenta, eso no cuenta. Oye, espérate. ¿Se están besando o están platicando? Me está besando, pero los cachetes. Ah, no, no se vale, no se vale. Vamos a volver a comenzar, pero tiene que ser bien, si no, no cuenta. Nada de que uno y el otro no. Otra vez comienza. A la una, a las dos y a las tres. Ahí está, carnal. No, no. ¿Otra vez va a empezar? Sí. ¿Ahora sí ya? Sí. Sí. Yo lo acuerdo. ¡Ah, Dios mío! ¿Qué está pasando por tu mente ahorita, carnal? La agarra a p*** para que se ve. Eh, carnal, pero te puedes desquitar después tú, güey. Que lo p*** me lo voy a llevar. No, güey. ¿Usted lo dejaría, señor, a su esposa? No, ¿qué esperanzas? No, ni por nada. ¿Cuánto das? ¿Cuánto sería? Faltan 20 segundos. Aguanta, carnal. Mira. A ver, ahí va, ahí. 10, 9, 8. Mi marido, pobrecito. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ábrele, ábrele. El combo, ábrele. Ábrele, carnal. Estaban cotorreando. Ay, hola, ¿tú salís espetado? Es la primera vez que salgo así. ¡Venga, perro! ¡Ay, qué de sucio! ¿Qué, be? ¿Qué? ¿Qué? ¿Son tu besos, güey? ¿Qué? ¿Son tu besos? Lo que... Bueno, mientras sea apto para las redes, carnal. ¡Ja, ja, ja! ¡A ver, eso soy leve! ¡A ver, eso soy leve! ¡Hola! ¿Qué? ¿Qué leve? ¡A ver, eso soy leve! ¡Un machín! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ánimo, carnal! A ver, llévalo al paraíso, por favor. ¡No! ¿Cómo que no? Sí, está bien. ¿O quiere que cancelemos y ahí nomás se lleva cinco? ¡No, no, no! ¡Cántate gallo, hijo! ¡Cántate gallo! ¡Ario! ¡Sí! Carnal, aprovecha que aprovechó ella, ¿eh? Quiero ver cómo dio, cómo dio, carnal. ¡No! ¡Mira, pues mira sus labios, carnal! ¡Mira! ¡Dale un beso! ¡No, no, no, no! ¡Ario, carnal! ¿Qué? ¿También la abres también a que le diste más de un minuto, güey? ¡Sí! ¡No! ¡No, no! ¿Cuánto fue? ¡Fue de un minuto y me dio pa' carnal! ¡Ánimo, aprovechala una y a las dos, hermano! Yo que tú botías payadito. ¿Qué pasó? ¡No, no, no, no! ¡No, no se va a deshonrar! ¡Parecito santo! ¿Qué pasó? ¡Parezco payaso! ¡Oye! ¿Qué fue eso? ¡Sí lo miré como que así lo disfrutó, güey! ¡No, dale, 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 dale! ¡Todo normal! ¿Todo normalor? ¿Verdad? ¡Todo normalor! Oye, ¿por qué quedaste tan bizuquiado, carnal? ¡Sí! Pues es que nunca me pinte, ¿y ahora que me pinte? Entonces, tiene nueve años sin estar con otro hombre. ¡Así es! Y el día de hoy... ¿Y cree que todo puede estar igual después de todo esto? ¡Sí, claro! ¿Sí? ¡Sí! ¿Segura que no? ¡No pasa nada! ¿Segura que no? ¿Cómo está por ahí adentro? ¡Se está dando grasa! ¡A la madre! ¡No, yo tengo mi mentalidad! ¡¿Qué?! ¡Es a mano, provee! Oye, ¿y si le gusta? ¡Ni modo! ¿No pasa nada? Yo sé que no le va a gustar, nada más le gusto yo. Ok, nada de reclamos, ¿eh? Nada, nada. Últimos deinte segundos. Dejen su like, si no han seguido la página, síganla. Ella está muy segura y dice que no hay problema. Es el minuto más largo, creo. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Hija de su ching... Madre. ¿Qué pasó? No, no, no. No se dejó, güey. ¿Qué? No, 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 no. No se dejó. Carnal. Se pasó el número y todo el pedo, güey. Se vale tan bien. A ver si aprovechó o qué. Nerviosa, pero aprovechó. Ah, sí. Ok. Creo que no vas a ver la p*** ahora ahorita. No, sí, claro. No es cierto. Oye, ¿cree que voy a ver problemas después de esto en la casa? Ojalá y no. Ojalá y no. Ojalá y no. Ok, pues bueno, trato es trato. 5,000, 6,000. Pero qué rápido dijo que se iba. ¿Qué piensas, carnal? Quiero ir a Charcala. Vamos a tener que ir a la playa, güey. De ahí te voy a mandar un video de ver si. Gracias, viejo. Mira, son 10 baros aquí. Y le habían dicho que vean 13. Unas palabritas que eran porque te vio decepcionado. No, no, si quiere más. No, claro que no. Él es el que está enojado. Yo no. 2. ¿Qué dice la gente? ¡Otra minutito! ¡Bien! No, ya no porque llevo prisa. Bueno, los 20 para que se les quite bien. ¿20? ¿Sí? Sí. ¡Gracias, güey! 10 y 10 que carnal, que no puede estar bien puesto esta la última palabra cara ya los 13 da anything a sns asegurados se va a ir con la genommen no no creas o ya los 13 ya lo veo, ya lo veo enojado si ahí está los 13 donde him n picó váyanse a la playa disfruten ¡Dale! Ahí estamos, ¿eh? ¡Dale! ¡Claro! ¡Ladio! ¡No se enroque! Oye, dé solo un beso para ver si era pareja. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Beso! 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 A ver, queremos dar voto. Pero sí, ¿la buen se llama o no? ¡No, no! ¡Ay, que sangró! Que sangró, ¿no? ¿Cuánto tiempo cree que dure para que lo perdone esto? Un ratito. No, pues, ¿qué pasa? Que me ponga el baby doll, dice. Ahí está, que sí somos... Foto familiar y todo. Ok, foto familiar y todo. Ya con eso compramos. ¡Ánimo, carnal! ¡Muchas gracias! No pasa nada, carnal. No pasa nada. Imaginamos que fue una peda y pasó. Imaginamos que se fue con la peda. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! No, 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 no.